Amigos, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy nos encontramos en un desarrollo residencial que me tiene encantado este desarrollo y es prácticamente el único actualmente que tiene esta característica principal que tiene una vista hacia una laguna donde se asientan los famosos flamingos rosas que se encuentra en la parte de atrás de mí y antes de comenzar este video, las dos características principales de este desarrollo es que está solamente 140 metros del mar y está a unos pasos de esta hermosa vista que todos van a poder disfrutar porque el desarrollo va a ser un malecón desde la primera etapa hasta la sexta etapa para que todos puedan gozar de esta bellísima vista en la cual se puede acceder como podemos ver y también es un lugar donde por temporada se asientan los famosos pelicanos rosa que de hecho si se alcanza a ver, espero que sí, voy a meter un poco de zoom, ahí hay unos pelicanos por este lado de aquí y ahora imagínense estando en este lugar tan tranquilo, tan calmado con este hermoso espacio de naturaleza y ahora sí empezamos este video la ubicación de este desarrollo primero que nada se encuentra sobre la carretera Progreso Telchac en las famosas playas de San Bruno un lugar de alta plusvalía rodeado de desarrollos residenciales, casas residenciales y torres de departamentos que valen entre 9 millones, 14, 15, 20 millones de pesos que se ubican frente al mar que es lo que vamos a tener rodeado prácticamente en este desarrollo residencial así que efectivamente estamos en una zona de alta plusvalía entre las características de entrega va a contar con calles blancas para que se mantenga el estilo playero va a tener energía eléctrica a pie de lote no olvidemos que todo eso es propiedad privada va a contar con mojoneras para que puedas distinguir tu lote una vez entregado y dos accesos controlados 24-7 va a tener dos entradas una va a ser la entrada principal y otra va a ser digamos una entrada secundaria pero la principal va a tener el incentivo más grande de esta privada residencial por etapa se contará con una terraza con alberca y área de asedores parque infantil y áreas verdes y en las medidas generales contará con un circuito de jogging, un pet park, una casa club con piscina el malecón y su mirador a la laguna contará también con cancha de usos múltiples y un tropical gym una pared de arte, parque acuático canchas de pádel, columpios y para no solamente disfrutar de la vista también van a contar con kayaks y zona de paddleboards para que tú puedas ingresar a la laguna y disfrutar no solamente visualmente sino también estar dentro de la laguna con tus amigos, familia, pareja con el familiar que tú quieras contará también con un tomb library y una zona de renta de bicicletas para que puedas ir bicicleteando y no tener que usar el vehículo para salir a los clubes de playa o disfrutar realmente de las calles y atardeceres de lo que te ofrece San Bruno la primera entrega se va a realizar en diciembre del 2027 y de ahí a partir de cada seis meses van a haber entregas de las siguientes privadas recordemos que son seis privadas residenciales que van a contar con amenidades cada una de ellas además de las amenidades centrales y constantemente aquí en la laguna vemos pasar lo que son las aves ya sean los flamingos o cualquier otro tipo de ave que se encuentre de hecho aquí encontramos otros dos flamingos rosas y en toda la zona vamos a encontrar igual regados otros flamingos por toda esta zona si tu plan es retirarte invertir para construir un Airbnb una casa vacacional o de retiro esta ubicación es más que excelente el precio realmente está de lanzamiento está a la venta actualmente la primera y la segunda etapa al día de hoy de seis etapas que se van a comercializar este es un desarrollo completamente residencial es propiedad privada y va a contar con caseta de vigilancia además de amenidades en cada una de las privadas y también amenidades centrales este desarrollo residencial es excelente para el plan que tu tengas si sea de retiro solamente vean la vista que tenemos tenemos flamingos despertarse con la naturaleza tener esta vista este paisaje esta tranquilidad excelente solamente vean esta belleza que van a disfrutar todos los días si se quieren retirar en esta playa tenemos la laguna para poder ver el desarrollo va a tener como les comentaba un malecón prácticamente para que podamos observar esto en el amanecer en el atardecer a cualquier hora del día y constantemente vamos a tener pues espectáculos naturales que el tema de flamingos que están por este lado que vamos a rápidamente a girar la toma y vamos a ver que bueno a estar todavía de este lado pero aquí vamos a encontrar un flaminguito que se encuentra en esta zona aquí podemos observarlo bien y atrás igual hay más flamingos si quieres rentar por Airbnb quieres construir una pequeña casita para vacacionar de repente cuando tú regreses y tengas para negocio por Airbnb pues tenemos prácticamente también un distintivo para competir que tenemos la vista hacia la laguna y también tenemos a 140 metros del mar así que es una opción bastante competitiva que no tiene ni otro desarrollo residencial y este tipo de amenidades es lo que le va a dar más valor a tu Airbnb y que haga el diferenciador entre serrente o no serrente imaginemos que somos los que buscamos un Airbnb que vamos a preferir tener piscinas en el desarrollo o que tengamos una laguna para que podamos visitar prácticamente cuando queramos y este desarrollo residencial tiene ambas y teniendo precios accesibles que no están tan elevados como si estuviéramos frente al mar pero tenemos a solamente unos pasos esta belleza natural que esto justamente una de las preguntas que yo me hacía y le preguntaba a los arquitectos de este desarrollo es que si el agua estaba estancada o generaba olores y yo vine a comprobar que justamente el agua pues es un agua súper súper transparente cristalina como podemos observar aquí que me comentaban que tienen una circulación o una conexión con unos cenotas que se encuentran más adelante que eso permite que tenga una circulación y no se mantenga estancada y sobre todo que no genera ningún tipo de olor todo el tiempo las veces que he venido anteriormente a esto he visto he notado que bueno no me han contado yo lo he visto que esto se mantiene totalmente transparente y como podemos observar también me habían dicho que habían flamingos y las tres veces que he venido prácticamente en dos meses que he estado revisando este desarrollo residencial he visto que efectivamente hay animalitos hay pescaditos de repente que pasan por aquí hace ratito me espantaron unos en que me estaba acercando y aquí los famosos flamingos que también son muy comunes en temporadas y aquí vemos uno hace rato habían más pero si hay flamingos entonces imagínense retirarse y ver esa hermosa naturaleza ahora si eso no es suficiente estamos a solamente 140 metros del mar muy cómodamente podemos agarrar una bicicleta o ir caminando para cruzar y llegar al mar que recordemos que Tachac se está posicionando como la próxima Riviera Maya Yucateca ahora el desarrollo no va a contar con club de playa pero sin embargo tiene varios clubes de playa prácticamente a unos metros de distancia de hecho hay tres que podemos también llegar caminando en bicicleta o si gustamos en vehículo y yo estoy prácticamente rozando lo que es el atardecer imagínense ver el atardecer a estas horas con 5.45 pero imagínense tener todo lo que es el malecón que va a abarcar toda la parte de aquí obviamente va a respetar lo que son las zonas permitidas para que no exista pues ningún incidente natural y no se interfiera el desarrollo con lo que es la naturaleza eso es muy importante que se cuido mucho en este desarrollo residencial ahora imagínense tener el malecón desde la primera etapa hasta la sexta etapa y tener prácticamente una vista panorámica de todo esto bueno voy a bajar mi manita para que puedan ver cómo se ve esto realmente y me voy a acercar para que vean igual lo bello lo transparente que encontramos en esta laguna una laguna completamente natural que está bien cuidada y el desarrollo le gusta mucho el tema de que se conserve esto y que se mantenga lo más respetado posible vean esta belleza ahora este es uno de los plus que tiene diferenciadores que tiene este desarrollo de Cayo Coco y una de las cosas que me encanta de este desarrollo residencial es que ahorita nos vamos a ir a la zona donde ya se puede acceder a ver los terrenos ahí te puedes parar puedes entrar muchos desarrollos residenciales pues todavía no puedes ingresar ya que pues todavía es selva todavía es naturaleza como tal y no tienes acceso en este desarrollo puedes ingresar a prácticamente todo el área y una distintiva es que tiene muchísimas palmeras que ahorita vamos a visitar de aquí en Yucatán tenemos unos atardeceres muy bonitos como podemos observar en la parte de atrás de mí voy a enfocarles un poquito más la toma y esto hace que se vea mucho más hermoso todo esto que está cerca de lo que es la laguna vean qué belleza y por si fuera poco otro de los puntos fuertes de este desarrollo es que está también a pie de carretera como podemos observar la carretera está de este lado ahora desde que ingresamos a este desarrollo vamos a encontrar que está repleto de palmeras cogemos en mi alrededor y a mis alrededores que miren cómo está todo esto muy bonita es prácticamente pues como si fuera un pasaje de palmeras que te da la bienvenida y estas palmeras hay como les comentaba hay dos opciones si cayó en tu terreno vas a poder quedarte con la palmera y en todo caso que digas sabes que esta palmera está estorbando en el lugar donde está pues puedes reubicarla o si en todo caso pues quieres venderla la puedes vender sin embargo las palmeras que estén fuera de tu terreno y que estén en las zonas de las amenidades se van a mantener o se van a reubicar igual dentro de la privada residencial para que se mantenga realmente lo bonito de toda esta zona y si pensaban que eran las únicas palmeras realmente estamos rodeados de palmeras también hay otras palmeras que están trabajando en ellas para que puedan crecer y también estar dispersos en todo lo que es este desarrollo para que realmente se poble de lo que es la hermosa vegetación playera un punto importante en las amenidades de este desarrollo es que son pensadas o fueron pensadas para que puedan ocupar el menor mantenimiento posible ya que como estamos a solamente unos metros de la playa esa litre si le meten mármol si le meten otro material que no aguante esto se deterioraría bastante rápido y eso aumentaría la cuota de mantenimiento así que se pensaron en mejores materiales maturables para poder reducir la cuota de mantenimiento y pues podamos ahora sí aprovecharlas al máximo y que estén siempre bonitos y siempre intactos existen tres tipos de lotes el lote estándar que va desde los 160 metros cuadrados con un precio de 640 mil pesos al día de hoy se puede financiar hasta 72 mensualidades sin intereses el lote frente área verde están a partir de los 160 metros cuadrados también y con valor de 688 mil pesos igual se puede financiar hasta 72 mensualidades sin intereses y el lote más peleado que realmente vuela cuando se aperturó la primera etapa actualmente se ha vendido al 100% pero cuando se aperturó la primera etapa fueron los primeros lotes que volaron realmente la vista que van a tener son espectaculares y los lotes tipo laguna que van a tener una vista espectacular viendo todo el tiempo hacia la laguna viendo los flamingos prácticamente cuando pasen los aves lo que sea son los lotes más peleados con una vista increíble la verdad van desde los 240 metros cuadrados y los precios son a partir de el millón 104 mil pesos también con un financiamiento a 72 mensualidades ahora existen otros planes de financiamiento que van desde precio de contado 12 meses 24 meses 48 meses ahí hasta llegar a los 72 mensualidades y mientras menos financiamiento se agarre existen descuentos especiales para cada uno de ellos y si quieres más información de este desarrollo residencial te dejo mi contacto en la parte de abajo hay un enlace en la descripción le das clic te manda directamente a mi whatsapp o te dejo aquí abajito mi número telefónico para que puedas contactarme ya sea por llamada o whatsapp yo soy Alex Pinto y nos vemos en el próximo video